Más de mil taxis piratas ha retirado la Secretaría de Movilidad por ofrecer un servicio irregular. El titular de la dependencia, Guillermo Arechiga, aseguró que la mayoría de ellos han sido detenidos en la zona del periférico. Con lo que respecta a la supervisión de las unidades colectivas del transporte público, para verificar su ocupación al 50%, el titular del área informa que 275 camiones han sido sancionados por desacatar esta normativa. Lo que nosotros tenemos en este momento ubicado en razón de aforo en el transporte público de movilidad es que apenas están alrededor del 45-50% del aforo que cotidianamente se tiene en los transportes. Desde luego, las horas pico son el mayor reto, mantenemos la supervisión.